Cuba Información Organizado por la UPEC y auspiciado por la Federación de Mujeres Cubanas, OSFAM y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, se celebró en La Habana el decimotercer encuentro Género y Comunicación, los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Participamos comunicadores y comunicadoras de toda Cuba, de América Latina y de Cataluña, Galicia y Madrid. Vamos a hablar con Lirias Gordillo, que participó en varios paneles. En primer lugar, participaste en el panel sobre Isabel Moya, a la que se dedicó InMemoria en este encuentro. Háblanos de todos los proyectos que Isabel generó y de todo lo que os enseñó. Bueno, por primera vez y a partir de esta edición, el Encuentro Beroamericano de Género y Comunicación va a llevar el nombre Isabel Moya Richard InMemoria. Y precisamente ha dedicado a Isa porque fue una periodista, Premio Nacional de Periodismo, José Martí. Isa además impulsó todos los estudios y todo el que hacer en temas de género y comunicación en Cuba, de manera general, a través de impulsando la formación en las facultades de comunicación y periodismo, pero también recorriendo toda la isla en talleres de sensibilización y capacitación sobre el tema. Isa creó la cátedra de género y comunicación Mirta Aguirre del Instituto Internacional de Periodismo. Fue directora de esta institución de la Editorial de la Mujer durante muchos años y hasta su muerte. Fue además miembro de la Dirección de la Federación de Mujeres Cubanas, del Pleno de la Federación de Mujeres Cubanas. O sea, fue una mujer que logró muchos espacios y tendió muchos puentes en la academia, en el activismo entre las instituciones, incluso en los propios medios de comunicación. Entonces, para nosotras y nosotros yo creo que nada más justo que dedicarle a un encuentro que cada dos años pues se dedica a pensar y a mostrar y a compartir el quehacer de la comunicación y del periodismo en temas de género en el país. En este encuentro se habló mucho de feminismo. ¿Qué significa ser feminista hoy en Cuba? Yo creo que lo primero, y aquí voy a darte un criterio personal, ¿no? Para mí es reconocer de dónde vengo y la herencia de las feministas cubanas que nos anteceden del siglo XIX, del siglo XX y las que comparten con nosotros ahora el siglo XXI. Significa también reconocer todo lo que hemos avanzado y lo que hemos conquistado en los últimos casi 60 años de la Revolución Cubana, pero no estar conforme con eso. ¿Por qué? Porque precisamente yo creo que ser feminista en la Cuba hoy impone un enfoque feminista a la construcción del socialismo y a la construcción de cualquier sociedad que aspire a ser más justa, más equitativa. Y también implica, por supuesto, una transformación personal que no cesa. Un reponerse constantemente a la angustia de, muchas veces, tener la percepción de que comienzas de cero, ¿no? Comienzas a sensibilizar, comienzas a, comienzas a, pero también yo creo que ser feminista en Cuba hoy no puede estar de espalda a otros activismos que están profundizando también el sentido de lo que es ser feminista, como es el activismo de las diversidades y disidencias sexuales en el país, como es el activismo y también el quehacer académico desde la crítica al racismo y del activismo antirracista. Entonces, todo es como una gran amalgama que se va construyendo y que uno trata de que tenga coherencia entre tu vida, por supuesto, personal y también tu vida como profesional y en los escenarios activismos en los que una esté. ¿Y qué esfuerzos están haciendo desde los medios? Yo creo que en los últimos años, al menos en la última década, hemos avanzado mucho. Y saber muy a Richard tiene mucho que ver en eso, porque fue gracias a ella que se comenzó a impulsar la investigación, o sea, más asentada, más sistemática dentro de las universidades y específicamente dentro de las facultades de periodismo, comunicación, pero también audiovisual. Y, por supuesto, la investigación, el debate, sobre todo al interior de las universidades, luego se devuelven las prácticas comunicativas de las personas que se gradúan de esas carreras. Y entonces, también, ya más de 10 años de crear la cátedra Mirta Aguirre del Instituto Internacional de Periodismo, es la principal institución que ofrece cursos de posgrado a periodistas y comunicadores en temas de género, pero también en temas de hemografía con enfoque de género, en temas de violencia. Y todo eso, por supuesto, que se devuelve a los medios. O sea, no somos tan pocas y tan pocos ya, y yo pienso que este 13 encuentro iberoamericano de género y comunicación lo muestra. No somos tan pocas las que hacemos una comunicación con perspectiva de género, o en mi caso, que aspira a ser una comunicación feminista. Y yo pienso que ahí, si bien todavía los medios en Cuba siguen siendo mayoritariamente la representación, esa exista, y todavía hay temas de la agenda feminista y de la agenda de género que no están en la agenda de los medios como debiera ser, o sea, transversal, integrada, sistemática. Sí siento que, sobre todo a partir del empeño de estas profesionales que han tenido acceso a la sensibilización, a la capacitación principalmente, a través de ellos se van abriendo diversos espacios en las radios, principalmente, por ejemplo, como vimos que hubo, se presentaron muchos materiales. Fueron, a mí una de las cosas que me impresionó es la cantidad de compañeras y algún compañero y materiales que presentaron, pero de radios locales de la mitad de no sé qué montaña de la provincia de Granma, o sea, que ese no somos tan pocas, incluye no solo La Habana, porque es lo que tendemos a... Eso es muy importante, y lo conversábamos, y nos llamaba la atención, de cómo se va diversificando no solamente en los medios, también hay que hacer una mirada al interior del país, a muchas localidades, porque sabemos que el sistema de medios en Cuba es plural y la radio, sobre todo, tiene un desarrollo a nivel provincial, pero también a nivel municipal, local, ¿verdad? Y entonces, a esos espacios han llegado talleres en formación y capacitación de género, no solamente relacionados con la comunicación, sino también con la producción agropecuaria o con el ámbito académico, y todo eso también se refleja en la comunicación. Entonces, pues yo siento que precisamente se está diversificando más, hay muchos temas nuevos que están empujando para incorporarse a estar presentes en la agenda de los medios, cómo es la diversidad sexual, las realidades plurales de las mujeres cubanas, que somos muy diversas, que no... y por lo tanto, el machismo, el patriarcado no nos afecta de igual manera que en la capital o en una zona rural, que si somos mujeres blancas o negras, que si vivimos con una discapacidad o somos mujeres lesbianas. Y yo pienso que esa mirada plural, compleja, o sea, la realidad de las cubanas, está un poquito más presente. O sea, ahí hay un camino que se está avanzando y que promete, pienso yo, que también con las voluntades recientes de la actual dirección de la Unión de Periodistas de Cuba, que organice el evento, pues podamos avanzar mucho más. Sí, se presentaron también unos análisis muy interesantes sobre, por ejemplo, el noticiero estelar, imágenes utilizadas en la publicidad. Sí, el panorama es muy diverso, incluso es muy interesante porque hubo un estudio de una colega sobre los semanarios en Santiespíritu, Holguín, si no recuerdo bien la provincia. Soy la Pérez Navarro, creo que se llama la periodista. Y fue muy interesante porque nos permite también saber cuáles son los puntos en común y las resistencias que todavía persisten. Que básicamente es lo que caracteriza a la comunicación sexista, que es darle prioridad a las voces de los hombres y mayor jerarquía, por supuesto. Reproducir estereotipos de género que todavía esencializan a las mujeres, que las fragmentan, y que las reduce a sus roles de madre, esposa, hija. Entonces, esos análisis son bien interesantes para ver qué elementos todavía tenemos en común, en qué hay que seguir trabajando. A ti, a Sara Mas, a Dixi, a otras muchas compañeras, os publicamos habitualmente en Cuba Información la mayor parte de las veces cosas que escribís para SEMLAC. Cuéntanos qué es SEMLAC. Bueno, yo soy periodista de la Editorial de la Mujer, pero también tengo la suerte de colaborar con el Servicio de Noticias de la Mujer Latinoamericana y del Caribe, SEMLAC. SEMLAC, como bien presentó Sara Mas, que es corresponsal en La Habana de la agencia, es una agencia de noticias, un colectivo que responde a una red de periodistas y que ya lleva muchos años, de los años 90, con presencia también en Cuba. Actualmente, principalmente son servicios informativos que se distribuyen a través de correo electrónico, existe una página web también y en las redes sociales. Y es, sobre todo, una agencia, una producción informativa que asume una perspectiva de género y que, por lo tanto, también de derechos humanos y aborda las problemáticas de las mujeres, precisamente, en este caso, las mujeres cubanas, su realidad, para presentarla y compartirla, no solamente al interés de Cuba, sino también hacia el mundo. Bueno, para acabar, se anunció que dentro de dos años, el decimocuarto encuentro será dedicado a las violencias machistas, miradas múltiples desde la comunicación. ¿Cuán grande es el problema en Cuba? ¿Y cómo se trata desde los medios? Recientemente, saber cuán grande es, necesitamos más estadísticas públicas para que podamos también percatarnos del problema, ¿no? Porque, lamentablemente, recién el Estado acaba de emitir un informe donde se da una estadística sobre los feminicidios en el país, pero necesitamos avanzar más en las cifras públicas, necesitamos indagar también en cómo se está dando la violencia machista en Cuba, porque sabemos que no solamente la violencia machista es esa que acaba con la vida de una mujer y que es producto o su victimario es su pareja o su expareja. La violencia machista incluso puede, de hecho, trasciende mucho más ese escenario y necesitamos esa mirada integral. Mucho se puede hacer desde los medios de comunicación, por eso yo creo que es muy valioso que se le dedique el próximo encuentro, porque sabemos que con la reproducción de la violencia machista, la reproducción de imaginarios que sustentan esa violencia, pues los medios también son un agente que, como te decía, sostiene la violencia machista, pero también los medios pueden contribuir mucho a visibilizar la problemática, a visibilizar también las estrategias y las acciones que se están dando a cabo y que suceden en el país, fruto del empeño de organizaciones, de instituciones, pero que todavía no conforman una respuesta integral a la violencia, que es lo que necesita. La actual constitución permite avanzar en ese camino de lograr una respuesta integral, integrada a la violencia machista porque establece la responsabilidad del Estado de proteger a las mujeres víctimas de violencia por motivos de género. Entonces, esa constitución también nos permite avanzar mucho más. Y yo pienso que dedicarle el encuentro nos va a permitir reunir no solamente elementos, sino también aportes para apoyar en esa respuesta integral, porque sabemos, por ejemplo, que lamentablemente los feminicidios que suceden en el país no siempre, no están todavía en los medios más tradicionales. Y también tenemos que formarnos para no revictimizar a las mujeres, para no hacer de la violencia, como lo vemos en muchos otros medios, un espectáculo que, por lo tanto, la naturaliza. Entonces, ese va a ser un buen escenario para hablar sobre estos temas y establecer estrategias o proyectos que podamos luego desarrollar.